Con la presencia y participación de ediles, dignatarios y juntas de acción comunal, la Secretaría de Hacienda socializó el proyecto de presupuesto Vigencia Fiscal 2019, proceso que ya cumplió su etapa de formulación y entrará a aprobación en el Consejo Municipal. Se les explicó que el gasto público social conforma un 60% de la inversión en todos los sectores a los cuales tiene la participación, como es salud, ambiente, saneamiento básico, el tema de educación y todos los grupos vulnerables. La funcionaria destacó la importancia de que las comunidades tengan acceso a esa información oficial. Que en líneas gruesas la participación de cada sector de la parte de inversión y que se pueden acercar en las sectoriales las cuales ya conocen del proyecto del presupuesto 2019, puesto que obviamente con cada uno de los directores o las cabezas de cada una de las secretarías se formuló el proyecto de acuerdo, para que desde allí tomen la información y conozcan los proyectos y las metas a cumplirse en la vigencia 2019. La jornada de socialización se llevó a cabo en Expo Eventos.